Si, dulce va, por favor, bendícete. Yo te quiero, y al cielo te bueno seré, y rezo por ti como tú rezarás por mí. Oh, Madrecita, cuida siempre mi alma de niño, Madre bueno, ser mío, fende la guarda que siempre se va a proteger, y yo intentaré, y para ti ser. Oh, Santa Eva, quitarás mi hambre y sed. Yo te quiero, y al cielo te bueno seré, y rezo por ti como tú rezarás por mí. Santa, Santa Eva, madre de todos los niños, de los tiranizados, de los descalizados, de los trabajadores de la comunidad. Santa, Santa Eva, madre de todos los niños, de los tiranizados, de los descalizados, de los trabajadores de la Argentina. Santa, Santa Eva, madre de todos los niños, de los tiranizados, de los descalizados, de los tiranizados, de los derechos de los chicos, de los 62ºC, de unos 63ºC. Gracias por ver el video.